Vamos a conocer las determinaciones del nuevo decreto municipal por parte de la doctora Romy Tarazona, quien es asesora de despacho del municipio. Está emitido el decreto 4352 en el que amplía este periodo y esta etapa de post-confinamiento y también amplía el horario de circulación tanto vehicular como peatonal. El nivel departamental y el nivel municipal a través del COE departamental el día de ayer se ha reunido con todas las instancias que hacen parte para definir la aplicación de esta nueva etapa, las normativas que van a regir a partir de la fecha. Es así que se emite el decreto municipal número 26 quebrado 2020 en el que se amplía la etapa de post-confinamiento a partir del 1 de octubre al 31 de octubre y también se amplía el horario de circulación peatonal y vehicular. Es decir que a partir de hoy la gente puede circular a efecto de realizar sus actividades cotidianas a partir de las 5 de la mañana hasta las 24 horas. El decreto municipal simplemente está ampliando el periodo de post-confinamiento y ampliando el horario de circulación. No se ha contemplado la incorporación de nuevas actividades debido a que por determinación del COE se va a hacer un COE específico para tratar los requerimientos de estas actividades porque requieren de que sean escuchados los protocolos y analizados y reprendados por un informe del CEDESPAN. Gracias.